¿Cómo estás Gladys? Sí, pienso que sí, Goton. Correcto, bueno, entonces ahora nuestra área va a participar y tenemos a Mario Cabreras, electrofisiólogo de nuestra unidad, quien va a tocar el tema de estracístoles supraventriculares y tachicardia auricular. Es un enfoque clínico y terapéutico, es un tema de interés y vamos a escucharlo. Mario, adelante, por favor, puedes compartir pantalla, ya estás. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Buenos días, Goton. Agradezco al cuerpo médico por esta oportunidad para que el servicio de electrofisiología pueda brindar un poco de este aporte en este tema tan interesante. Solo para confirmar, ¿se ve mi pantalla y se me escucha bien? Sí, se ve, se ve pantalla y se escucha bien. Correcto, perfecto. Entonces, vamos a ir al desarrollo de este tema en los siguientes 30 minutos. Nuestra agenda que tocaremos son estos tres puntos muy importantes para tomar en cuenta. ¿Cuál es la implicancia clínica de las estracístoles como supraventriculares como riesgo cardiovascular? Sabemos que podemos encontrar muchas estracístoles supraventriculares en diferentes estudios que podamos hacer, tipo electrocardiograma, Holter, de 24 a 48 horas o de larga duración, pero hay que ver qué riesgo cardiovascular o cómo nos enfrentamos a las estracístoles supraventriculares. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de taquicardia auricular de los diferentes tipos de taquicardia supraventricular que existen? Ya que a partir de ahí, el manejo que vamos a hacer va a ser muy diferente a los demás tipos de taquicardia supraventricular. ¿Y qué tenemos a día de hoy sobre manejo ya definitivo de la taquicardia auricular, el manejo invasivo y algunos casos o aportes que tiene la institución que ha hecho sobre este tema? Entonces, miren, ya hace unos más de 10 años, un estudio grande, el estudio de Copejaen, habló sobre el riesgo que puede existir con los excesivos latidos supraventriculares. ¿Cuál es el riesgo de hacer fibrilación auricular y de stroke solamente teniendo estracístoles supraventriculares? De hecho, ellos evaluaron una cantidad importante de pacientes donde hicieron un seguimiento también importante de los pacientes en los cuales nosotros podemos ver que ellos ponen carga elevada de extracístoles, un número no tan alto como nosotros pensamos. Como por ejemplo, son 30 extracístoles en una hora o más de 700 extracístoles en 24 horas. ¿Correcto? Entonces, es súper importante, hay que determinar qué es lo que vamos a tener de acuerdo al número de extracístoles. Y ellos encontraron que el tener estas características de más de 30 extracístoles por hora o 720 en 24 horas que se encontró en un 14% de estos 678 pacientes incrementaba el riesgo de muerte y de stroke y esto era debido a que había un incremento de hospitalizaciones por fibrilación auricular. Y podemos ver en estos cuadros de aquí que nosotros podemos determinar que a mayor cantidad de extracístoles ventriculares, que hablamos de supraventriculares, perdón, más de 30 por hora, se incrementaba el riesgo que podía tener el paciente de eventos tipo fibrilación auricular o hospitalizaciones. Y otro dato importante que se sacó de este estudio, que no solamente era la cantidad de extracístoles aisladas que podemos, sino también el RAN que podamos tener o las rachas que podamos tener de latidos ectópicos supraventriculares. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros teníamos una racha de más de 20 latidos, esta también implicaba un mayor riesgo de, mayor incidencia de hospitalizaciones por fibrilación auricular y esto tenía incidencia con el riesgo de mortalidad o stroke. Entonces ya nos salen a la luz dos valores importantes, cantidad de extracístoles, más de 720 en un día, y rachas de taquicardia supraventricular de 20 latidos. Bien, entonces a partir de ahí comienzan a salir nuevos estudios, también este es el uno del 2013, que nos habla cuál es el riesgo de fibrilación auricular que nosotros podemos tener teniendo extracístoles supraventriculares. Entonces este es un estudio cohorte en el que nosotros, en el que se evaluó 1260 pacientes sin diagnóstico de fibrilación auricular y en donde se encontró que las extracístoles supraventriculares tenían un riesgo de FA en el 17% y también en mortalidad. ¿Qué quería decir esto? Que nosotros teniendo puntos de corte importantes como este, en este caso 32 por hora o 768 en 24 horas, tenía una especificidad para predecir fibrilación auricular en más del 90%. Entonces son datos bastante importantes que no podemos despasar desapercibido. Nuevamente, ya ahora en el 2015, donde encuentran los latidos auriculares como riesgo de fibrilación auricular, también ellos evaluaron ya un valor un poco más, más medio por así decirlo, de 500 extracístoles supraventriculares en el día en el holter. Y ellos vieron unos datos muy, muy importantes. Que si yo en un holter encuentro menos de 100 latidos ectópicos supraventriculares en 24 horas, la probabilidad que yo haga fibrilación auricular en el seguimiento en los años es del 9%. Pero si yo en ese mismo holter o en el seguimiento encuentro que este paciente tiene un punto de 1500 o más extracístoles supraventriculares en 24 horas, la probabilidad que este paciente haga fibrilación auricular con el seguimiento es del 40%. Son datos muy, muy importantes porque no son tantas extracístoles. Probablemente si nosotros nos ponemos a recordar cuando hacemos nuestros estudios de holter y vemos cuánta cantidad de extracístole tiene, es muy probable que nuestro paciente sí tenga esta cantidad de extracístoles y la estamos pasando a desapercibir. Y a partir de ahí es que hacen algunos grados de recomendación, sobre todo con el holter. Si nosotros vamos a intentar hacer un holter para detectar fibrilación auricular, porque ese es nuestro objetivo, si nosotros encontramos que el paciente tiene menos de 500 extracístoles en 24 horas, digamos que es un riesgo intermedio, porque habíamos dicho en la diapositiva anterior que menos de 100 extracístoles al día es un riesgo bajo, bastaría con una o dos semanas de evaluación. Pero si mi paciente tiene más de 500 extracístoles supraventriculares en un holter, nosotros tenemos la obligación en este paciente de ser mucho más incidentes en buscar la fibrilación auricular. Es por eso que necesitamos dos, tres, hasta cuatro semanas, inclusive holters de larga duración para nosotros poder determinar si el paciente tiene fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que a más extracístoles supraventricular, mayor probabilidad de que el paciente tenga fibrilación auricular. Y ya nos ponen un límite de corte de mil en el año 2015. Vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen extracístoles auriculares y algunas rachas de taquicardia supraventricular? Esto también es algo súper común que nosotros vemos cuando informamos un holter. Entonces, miremos este cuadro súper interesante que nos habla de la presencia o no de actividad supraventricular excesiva o no. En rojo tenemos aquellos pacientes que tienen una actividad supraventricular excesiva, que por definición es más de 500 extracístoles por 24 horas, o más de 20 latidos seguidos de rachas de taquicardia supraventricular. Si a estos pacientes yo los enmarco en reacuerdo a su CHATS-BAS 0, 1, 2 y de 3 a 6, vemos que aquel paciente que tiene una actividad supraventricular tópica excesiva tiene mucho más riesgos de stroke sin tener diagnóstico de fibrilación auricular. Entonces, cuando se hace un análisis de este estudio publicado en el 2015, vemos que de los pacientes que tenían alta carga de extracístoles y stroke, menos de un 15% tuvieron fibrilación auricular antes de stroke. ¿Qué quiere decir? Como ya más o menos a día de hoy sabemos que muchos episodios de los stroke no son cuando el paciente tiene un evento de fibrilación auricular, probablemente tenga que ver toda la cascada inflamatoria de un paciente con muchas comorbilidades o con este efecto generador de trombos. Y otra cosa importante, que cuando se evaluó a estos pacientes el riesgo anual de stroke en pacientes con alta carga de extracístole y se los puso en comparación con aquellos pacientes que ya tenían el diagnóstico de fibrilación auricular, aquellos que tenían un CHATS-BAS de 2, el riesgo de stroke al año era de 2.4 en aquellos pacientes con alta carga de extracístoles de actividad ectópica supraventricular. Quiere decir que daba lo mismo ser FA o tener alta carga de extracístoles supraventricular con respecto al riesgo de stroke por año. Entonces, es algo bastante importante. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos decir, entonces, esto pasa en todos los pacientes. Se hizo, de hecho, un subanálisis de este estudio y se podió determinar que esto ocurre en pacientes mayores de 65 años. Todavía, digamos, están algunos estudios viendo la relación directa de que puede estar sucediendo esto, pero se ve que en aquellos pacientes que tienen una edad menor a 65 años no hay mucha diferencia si tenemos mucha actividad ectópica supraventricular. Eso nos puede pasar en los jóvenes, en los deportistas o en otros tipos de pacientes. Pero si ya tenemos un paciente más de 65 años con una actividad ectópica supraventricular incrementada, aquel paciente sí hay una diferencia bastante significativa entre tener o no episodios de stroke. Ahora, esos son todos los estudios publicados hasta el 2016-17, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen las guías últimas? De hecho, tenemos una que es bastante buena, que fue publicada en Europees en 2019, donde nos habla sobre el manejo de arritmias asintomáticas. Esto es súper importante porque acá nos hablan de las extrasístoles supra auriculares, ventriculares, taquicardias atreales u otras taquicardias no sostenidas. Nos ponen como el corazón, digamos, algunos grados de recomendación. Verde cuando es más recomendable. Amarillo, medianamente recomendable. Y en rojo es no recomendable, ¿no? ¿Y qué nos ponen? Ya las guías europeas ya nos ponen un límite. Recuerden que los artículos anteriores que les había mostrado, en un primero mostraron 30 extrasístoles por hora, 720 en 24 horas, otros 760. Algunos ponían 1.000, otros ponían 1.500 más riesgo, ¿ok? Entonces, ya esta guía nos aterriza un poco esta recomendación y nosotros podemos decir que un paciente con alta carga de actividad ectópica supraventricular o extrasístoles supraventricular es aquel paciente que tiene más de 500 extrasístoles en 24 horas en un monitor de Holter, ¿no? Entonces, este paciente ya tiene riesgo de hacer fibrilación auricular. Y como habíamos mostrado en las diapositivas previas, aquel paciente que tiene más extrasístoles, ¿ok? Tiene mucho más riesgo. De hecho, se vio que aquel paciente que tenía más de 1.500 extrasístoles supraventriculares tiene hasta un 40% de riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Bien. Entonces, esto es un número para tenerlo bastante en cuenta cuando hacemos los informes de Holter cuando determinamos a qué paciente tengo que ser más insidioso en detectar fibrilación auricular. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen episodios breves de fibrilación auricular que nosotros vemos corridas de 10, 15, 20 latidos irregulares que no llegan a ser un diagnóstico de fibrilación ni que per se indicarían indicación de anticoagulación? ¿Qué pasa con estos pacientes? De hecho, observar una carga en estos pacientes de más de 500 y sobre todo, como les había mencionado, estos se toman de los artículos anteriores, que tengan rachas de taquicardia supraventricular más de 20 continuas, es un grupo en el cual yo tengo que individualizar si es que voy a iniciar o no anticoagulación. Pero ojo, a 2019 ya nos están dando ciertas luces en aquellos pacientes que antes probablemente no teníamos nada porque nos decían simplemente yo necesito hacer el diagnóstico de fibrilación auricular y necesito ver la tira de fibrilación auricular para yo poder decidir anticoagular o no a mi paciente. Pero hoy en día ya nos abren una ventana en el cual podemos individualizar la decisión para anticoagular o no. Y esto va en base a la cantidad de extrasístoles que yo pueda tener supraventriculares en 24 horas o también los RAM de taquicardia supraventricular que podría encontrar y que muchas veces solamente las informamos como taquicardias supraventriculares, probables taquicardias auriculares, focales u otro por el estilo. Entonces son dos conceptos muy importantes. Y otra cosa que acá también hay que definir es que aquellos pacientes que tienen una baja carga de extrasístole, baja carga estamos hablando menos de 100 al día y que no tienen documentado fibrilación auricular, probablemente no se recomiende iniciar anticoagulación. Entonces es importante tener estos valores en cuenta porque ya nos aterrizan en datos más sólidos en base a los estudios presentados. De hecho, esto lo podemos sumar con otras herramientas que tenemos a día de hoy. En el año 2021, como les voy a mostrar rápidamente, hay varios artículos tanto de los grupos de imágenes como de los grupos de arritmias, por así decirlo, en donde hacen cierta relación entre los diámetros, por ejemplo en este artículo de aurícula izquierda, y la cantidad de actividad ectópica supraventricular. En este grupo de estudio fueron 136 holters subcutáneos, donde ellos determinaban encontrar una fibrilación auricular más de 5 minutos, casi en un 15% se encontró esto de acá. Y sí es un cuadro bastante interesante. Lógicamente nosotros sabemos los bemoles que existen, el diámetro medido de la aurícula izquierda es mucho mejor tener un volumen indexado u otras técnicas, pero simplemente obteniendo el diámetro de la aurícula izquierda y viendo la cantidad de carga de extracístoles supraventriculares, podemos definir que aquellos pacientes que tienen una alta carga, porcentaje de extracístoles supraventricular al día, que generalmente son más de 500, y sobre todo cuando es más de miles, es todavía más, y a eso le sumamos solamente, mirando el diámetro de aurícula izquierda, que el punto de corte ellos ponen 38.5 milímetros, o digo, algunos 40, digamos, miremos la cantidad que podemos tener en estos pacientes de predecir la fibrilación auricular. Entonces es súper importante. Y a partir de ahí, pues, como les dije, este año 2021 también publicado en Harryden salió muchos estudios, que bueno, ya es un tema más que a lo mejor lo podríamos discutir con el grupo de imágenes, que siempre tenemos las reuniones nosotros en el servicio, pero ahí hablan, por ejemplo, del strain longitudinal en pacientes con fibrilación auricular, que hay algo que nosotros podemos tener, y cómo así nosotros podemos inferir si existe o no alguna alteración. Y no solo eso, sino también, como les decía, este año hay muchas publicaciones sobre la evaluación de las imágenes, utilizando el SPECTING tracking, para poder predecir o no si el paciente puede tener fibrilación auricular, riesgo embólico. Entonces hay muchos estudios que podemos discutir con el área de imágenes, que sería bastante bueno para nosotros poder definir algunos hallazgos en algunos pacientes que todavía tenemos dudas si va a ser fibrilación, o si tenemos que anticoagular, o algo por el sí, o sea, aterrizar en cosas mucho más interesantes. Pero si volvemos a la parte nuestra ya de electrofisiología, para ahondar un poquito más en los estudios de imágenes, que lógicamente no es lo nuestro, hay algo que ya a partir del 2015 se vio como que era una nueva enfermedad, que era el síndrome de Bayez, que no es más que el bloqueo interauricular. Y esto se da porque existe una alteración en la comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Sabemos que la aurícula derecha está separada de la aurícula izquierda por el septum interauricular, pero tienen algunas conexiones. Una de las primeras conexiones es a nivel de algunas fibras que van por el seno coronario, y otra, que es la más importante, es por el as de Bachman. Entonces, generalmente cuando existe un enlentecimiento o bloqueo en este as, es que nosotros podemos ver el bloqueo interauricular. Y esto, ¿cómo se define electrocardiográficamente? Es muy sencillo todo lo que les he dicho, simplemente miramos la morfología de la onda P. Si la onda P es más de 120 milisegundos en el plano horizontal, lo que nosotros antes decíamos, que es un paciente que tiene una P grande, P mitral, o aquel paciente que en derivadas inferiores tiene una P positiva, negativa, más negativa que positiva, que nos habla también de crecimiento auricular, ese paciente es el que tiene un bloqueo interauricular, y ahora bien llamado síndrome de Bayez. Aquel paciente que tiene un bloqueo interauricular, ya manifiesto, tiene mayor riesgo de hacer fibrilación auricular. Entonces, se ve que este es un dato muy importante, que lo podemos obtener, tanto como la cantidad de exasístoles supraventriculares, y ver el electrocardiograma, y definir esos parámetros en la onda P, para nosotros poder definir que este paciente puede tener riesgo de hacer fibrilación auricular. Esto ya está bastante definido, ya es una patología bastante nueva. De hecho, hay una editorial este año de Bramwell, que escribe, que fue como que la última enfermedad que va a describir, o que va a escribir, ¿no? Es un tema súper interesante, que hoy en día se está tomando bastante en cuenta, ¿no? Pero, resumiendo todo esto, nosotros tenemos que hacer la recomendación para el diagnóstico de fibrilación, pues ya sabemos que hay que tener un electrocardiograma de 12 derivadas, o un episodio de al menos 30 segundos en un Holter. Es lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Pero si no llegamos a esto, ya tenemos algunas otras características, como la cantidad de exasístoles, y aquellos RAMS de más de 20 latidos, ¿no? Entonces, sin llegar a esto de acá, ya nosotros podemos inferir el riesgo que pueda tener. Pero no olvidemos que para diagnóstico de fibrilación auricular, a día de hoy, también que se repite en la guía del 2020, de la europea, tenemos que tener esto de acá. Al menos 30 segundos de un episodio documentado de fibrilación auricular en el Holter, o en un electrocardiograma, ¿no? Porque es el tiempo necesario para tomar el electro. Bien, entonces, ya teniendo en cuenta eso sobre las extrasístoles supraventriculares, vayamos un poquito acá al tema de la taquicardia auricular en los próximos 10 minutos. Bien, si nosotros vemos este electrocardiograma, nosotros podemos inferir que es un electrocardiograma en ritmo sinusal, porque tenemos una sonda P de alguna morfología. O no, porque ahora vamos a ver. Entonces, tenemos un PR constante, QR es estrecho. Entonces, la gran mayoría conducen bien, pero salvo esta onda P que vemos negativa, que se ve en la derivada ABF, y que se insinúa en la derivada 3, y si nosotros vemos en la derivada 2, también es negativa. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una extrasístole supraventricular aislada, y que tiene una pausa no compensatoria. Entonces, este es una P de diferente morfología a las sinusales que tiene el paciente, y entonces hacemos el diagnóstico de una extrasístole supraventricular aislada. Pero esto, en el mismo paciente, de hecho es un paciente real que tenemos, se puede convertir en una catástrofe. Y nosotros, cuando nosotros evaluamos un electrocardiograma, lo primero que decimos es mirar si es una taquicardia, QR es estrecho o QR es ancho. En este caso, vemos que es una taquicardia, QR es estrecho. Y lo siguiente que vemos, o decimos si es regular o irregular. Generalmente, si es irregular, directamente vamos a pensar en fibrilación auricular. Pero acá, les comparto este electrocardiograma porque muchas veces hay que mirar más detenidamente, además de la irregularidad. Si bien es cierto, los intervalos RR son irregulares, nosotros tenemos claramente esa onda P que se repite en la tira de dedos larga, y a veces hace una conducción 2-1 o 1-1. Y eso es lo que nos brinda la irregularidad. Entonces, nosotros, equivocadamente aquí, podríamos decir rápidamente que se trataría de una fibrilación auricular. Y en este caso, no estamos frente a una fibrilación auricular, pese a que tengamos la irregularidad de los intervalos RR. Porque habíamos dicho en el diagnóstico de fibrilación auricular que tiene que tener un patrón típico de intervalos RR totalmente regulares con ondas P no discernibles y una longitud de ciclo auricular cuando no sea visible de 200 o menos milisegundos. En este caso, tenemos una actividad auricular definida y ojo, que ya nos habla de una posible localización de esta taquicardia auricular, como vamos a ver más adelante. Bien, a este paciente se le hizo un holter y en el holter podemos ver algunas características súper importantes que nos van a poder definir frente a qué taquicardia supraventricular estamos. Nosotros podemos ver que acá hay una corrida de taquicardia supraventricular donde poco se puede ver la onda P, pero acá se puede insinuar. Pero vemos que los intervalos RR van a ser diferentes. Luego entra otra vez el sinusal y luego existe otra corrida un poco más larga de taquicardia supraventricular. Pero si somos un poco más minuciosos, vemos que comienza más lento, se hace más rápido y al momento que va a terminar se vuelve más lento. Este es un periodo, este es una característica muy importante de la taquicardia auricular que se llama el fenómeno de calentamiento y enfriamiento. ¿Por qué? Porque se va haciendo desde más lento hasta más rápido y luego va a disminuir progresivamente, puede disminuir progresivamente la conducción. Esto no se ve en una taquicardia por un Wall-Parkinson-Y o una taquicardia intranodal. Esto es algo que nos ayuda a definir bastante. Y esto está dado porque el principal mecanismo de la taquicardia auricular es el automatismo incrementado. Pero también existen taquicardias auriculares que tienen actividad post-potenciales que es bastante importante también como parte del mecanismo. Pero el incremento del automatismo es lo que nosotros podemos definir acá. Y así es que está todo el Wall-Trad. Otra característica de la taquicardia auricular es su comportamiento incesante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que casi todo el día está con taquicardia supraventricular. Esto no se ve en las supraventriculares que son por vías accesorias o que son por intranodales. Y para hablar de incesante, algunos artículos hablan de que tiene que estar más del 80% del tiempo o en 24 horas que hago un Holter con esta taquicardia auricular. Bien. Otra cosa que es importante también con la taquicardia auricular que nos confunde que un porcentaje no menor, generalmente algunos artículos hablan de un 10%, otros de un 20% y otros hasta de un 30%. Generalmente cuando un paciente viene a emergencia y encuentro una taquicardia cuernos estrecho regular y no veo claramente la presencia de onda P, entonces con buen criterio se utiliza la adenosina y la adenosina generalmente como es un bloqueador del nodo AB y digamos bloquearía las taquicardias que son dependientes del nodo AB tipo una supraventricular por una vía accesoria o una intranodal, diríamos que ese es el mecanismo y muchas veces no solamente con adenosina 6 miligramos es suficiente sino a veces tenemos que poner dos ampollas por así decirlo. Entonces ¿qué es lo que sucede aquí? Que la taquicardia auricular pese a que no sea una taquicardia que necesita del nodo aurículo ventricular para que se genere como tiene un mecanismo de micro reentradas ¿ok? que es otro de los mecanismos para la formación también la adenosina tiende a parar estas taquicardias auriculares y ahí nosotros nos puede confundir en decir esto no es una taquicardia auricular esta es una taquicardia supraventricular pero las taquicardias auriculares también tienen esas características de que paran con adenosina y una de las características que paran con adenosina es que cuando para si nosotros podemos ver es una racha de taquicardia supraventricular bastante rápida se enlentece y va a parar generalmente las que no son por este tipo de taquicardias auriculares paran bruscamente como son las de circuitos por taquicardia intranodal o por vías accesorias con respecto a la localización hay el doctor Mario González que es un argentino que estudia bastante taquicardias auriculares que que nos muestra un paper bastante importante de hecho si nosotros revisamos las literaturas nos hablan de que el 70% de las taquicardias auriculares son derechas pero ya nuevos estudios nos hablan que es 50-50 que quiere decir la misma cantidad de taquicardias auriculares tienen origen derecho y origen izquierdo y acá podemos les he tratado de esquematizar las más frecuentes que se pueden encontrar a nivel de la desembocadura de la vena cava superior en todo el recorrido de la crista terminalis a nivel del ostium del seno coronario que son muy frecuentes acá tenemos el gis las para gisianas en la aurícula izquierda tenemos aquellas que son de la pared posterior que están en relación con la aorta tenemos con alguna cúspide perdón aquellos tenemos de las venas pulmonares superiores derechas o izquierdas en el anillo mitral en todas estas estructuras nosotros hemos encontrado taquicardias auriculares y para esto nosotros también vemos algunas taquicardias que antes no eran tan frecuentes pero ahora con los sistemas de navegación podemos ver que son muy muy cercanas al sistema normal de conducción al gis entonces no siempre hay que pensar en taquicardias derechas y hay que tener en cuenta que puede ser un 50% del origen y esto va en relación a las características electrocardiográficas que vamos a tocar más adelante de las taquicardias auriculares otro punto importante aquí es como les había mencionado antes el comportamiento que existe de estas taquicardias auriculares que las diferencian muchas veces de aquellas taquicardias por vidas accesorias o aquellas taquicardias intranodales que nosotros vemos en la emergencia que el paciente solamente tiene una crisis cada mes cada dos meses o cada tres meses estas taquicardias auriculares tienen un comportamiento algunas que son incesantes como habíamos dicho más del 80% del tiempo que pueden estar en taquicardia y ya nos dan algunos datos para pensar en taquimiocardiopatía que es algo bastante importante que tenemos que tener en cuenta porque eso es lo que como vamos a ver más adelante nos da la indicación para ablación o no de hecho se tiene que descartar cualquier otra causa de cardiomiopatía un dato importante que nosotros tenemos que ver que generalmente los pacientes que hacen taquimiocardiopatía en este caso por taquicardia auricular son pacientes que no tienen mucha dilatación del ventrículo izquierdo y existe una recuperación de la función cardíaca luego de que hemos quitado la taquicardia o hemos controlado la frecuencia cardíaca ¿ok? y a partir de cuando lo vamos a ver generalmente a partir de la cuarta semana nosotros ya podemos tener una mejoría en la función cardíaca y si vuelve la taquicardia el paciente nuevamente empeora la fracción de adhesión si nosotros tenemos estos valores que el diámetro no está tan dilatado y hemos descartado algunas otras otras causas y vemos que tiene una taquicardia que nosotros al quitarla recupera la función y si vuelve otra vez se deprime la función nosotros hacemos ya claramente el diagnóstico de taquimiocardiopatía y si ya tenemos el diagnóstico de taquimiocardiopatía ya las guías actuales nos ponen que es una indicación uno hacer ablación con sistema de navegación para las taquicardias auriculares también aquellas taquicardias auriculares focales que son recurrentes ¿no? aquel paciente que yo le voy a dar fármacos solamente si es que la ablación no se desea o no es posible o sea es una indicación 2B ¿ok? y los otros medicamentos pues ya tienen una indicación más baja entonces quiere decir que así el paciente no tenga taquicardia y miopatía por taquicardia auricular si es una taquicardia que es recurrente no tengamos que esperar en darle fármacos por lo que los fármacos no también generalmente la indicación en estos casos es la ablación con sistemas de navegación y para eso hoy en día en la institución ya contamos con las nuevas tecnologías que nos van a permitir un mayor éxito de hecho la ablación guiada por mapeo anatómico 3D es el gol estándar no podemos hacer la ablación de taquicardias auriculares con convencional entonces nuestra institución digamos es idónea para hacer estos procedimientos a día de hoy nosotros contamos con mapeos con catéteres para mapeos de alta densidad que nos permiten tener una mayor precisión o exactitud de donde se encuentra el origen de esta taquicardia los catéteres que hacemos la ablación ahora nos dan mucha más seguridad porque justamente en la punta del catéter es que nosotros tenemos un sensor de fuerza que nos permite saber cuán apoyado estamos en el tejido tengamos en cuenta el delgado diámetro que existe en la pared posterior de la aurícula o en otras estructuras donde nosotros podemos estar en contacto si no sabemos bien cuánta fuerza estamos ejerciendo con el catéter puede haber complicaciones importantes o digamos no ser efectivos entonces nosotros contamos con esta tecnología y hoy en día también nosotros contamos con la tecnología de cointracardíaca que nos permite visualizar directamente las estructuras y el movimiento del catéter y hacer una definición anatómica mucho más precisa de las estructuras a mapear y a ablacionar entonces toda esta tecnología nosotros la tenemos en INCOR y digamos que es lo que cualquier centro a nivel de Sudamérica o de otros continentes pueda tener entonces no tenemos nada que envidiar en ese sentido y esto ha permitido que las que la efectividad de la ablación de las taquicardias auriculares mejore bastante antes era un 70 75% con no tener esta tecnología y de hecho estamos hablando de Pedro Urugada de Doctor Anguera de gente muy muy reconocida a nivel mundial que ya cuando publican esto en el año 2000 dicen pues tienen esta tasa de efectividad pero ya hoy en día la tasa de efectividad es del 95 al 100% y nosotros en la institución con los sistemas de navegación 3D y con la tecnología que tenemos tenemos una tasa de éxito similares a estos grupos ya para terminar le voy a mostrar algunos casos clínicos que nosotros hacemos en INCOR también hay que agradecer al servicio de imágenes que nos apoya con las tomografías con las reconstrucciones tridimensionales nosotros acá podemos ver una vista tridimensional de la aurícula izquierda de orejuela vemos las venas pulmonares es importante para nosotros determinar si las venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda o en un tronco común o existe alguna alteración o algo por el estilo esta imagen nosotros la podemos integrar en los sistemas de navegación y nos permite previo al procedimiento poder planear por qué estructuras navegar y qué cosas tener en cuenta cuán pegados cablores cuán pegados la carina y cosas por el estilo y es que así nosotros vamos a tener esta tecnología esto es lo que les he mostrado un catéter con fuerza de contacto que nosotros podemos ver acá el gramaje o sea la cantidad de fuerza que aplicamos en el tejido que generalmente tiene que ir entre 5 a 30 para hacer la aberración y aparte de eso tenemos estos nuevos sistemas que los puntos ahora los pone de forma automática ¿qué quiere decir? que estos puntitos rojos nosotros antes le dábamos como que a lo que nos parecía pero hoy en día ya tenemos una tecnología que se llama el short point que nos permite definir cuándo es efectivo un punto de ablación y esto se hace de forma automatizada por ejemplo en este caso es cuando llega a este valor de 550 milisegundos automáticamente el sistema cuando nosotros ya se acerca a este valor va a poner un color rojo al punto que nosotros habíamos dado previamente ¿no? entonces y esta tecnología nos permite hacer eso de ahí y también nos permite integrar estos sistemas de navegación no solo la aurícula izquierda sino también la aurícula derecha y así nosotros poder hacer procedimientos mixtos cuando podemos hacer un procedimiento de una ablación de fililación auricular podemos hacer líneas de ablación de flúter en el mismo procedimiento y con una precisión bastante bastante buena entonces acá les voy a presentar dos últimos casos para ya ir terminando un paciente de 20 años con taquicardia incesante le habían dado todos los fármacos que nos podamos imaginar en todas las combinaciones y si nosotros somos un poquito acuciosos acá en el electrocardiograma pues sí vemos una racha de taquicardia supra un latido sinusal y otra vez entra en una taquicardia supraventricular es un poco difícil definir la morfología de la onda P pero si somos un poquito acuciosos podemos ver que en la ABL es negativo y en 1 es negativo y también algo negativo en B6 y plan en B1 entonces estas características nos hacen pensar que esta taquicardia auricular viene del lado izquierdo y al ser negativo en 1 y en ABL probablemente sea de lo más izquierdo posible no sabemos con precisión qué estructura pero digamos que es un paciente que ya nos permite planear el procedimiento con abordaje transeptal para poder llegar hacia la aurícula izquierda ¿no? entonces hacemos el abordaje transeptal en este paciente de hecho evaluamos toda la aurícula derecha no encontramos nada de precocidad nosotros precocidad por el color decimos lo rojo es un catéter que ponemos en el seno coronario y si nosotros somos un poquito acá acuciosos estos son los electrogramas que vemos esto es la taquicardia que se ve en el seno coronario y este es el catéter de ablación la punta del catéter de ablación y vemos que este electrograma va mucho más antes que cualquiera de las otras estructuras y si vemos el unipolar que nosotros utilizamos bastante vemos la ausencia de onda R o sea solamente onda Q quiere decir que esto sería el origen de la taquicardia ¿no? vemos por el color por electrogramas y esta es una estructura esta es la vena pulmonar superior izquierda la vena pulmonar inferior izquierda este es el RIC acá está la orejuela izquierda y en esta zona es que nosotros encontramos el punto de activación más precoz que quiere decir en este mapa de propagación que nosotros podemos ver es aquí el inicio de la taquicardia por el cual se desprende todas las ondas de la taquicardia auricular hacia el resto de la aurícula izquierda y va hacia la aurícula derecha ¿no? entonces nosotros al poder determinar este punto exacto haciendo solamente dos aplicaciones el paciente que estaba así antes del procedimiento a día de hoy está así sin fármacos y en todos sus controles que tenemos ¿no? entonces estos son los beneficios que nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes ¿no? y este último caso también es un caso bastante interesante porque es el electo que les había presentado en un primer momento que a veces lo pueden confundir con fibrilación auricular vemos claramente la morfología de las ondas P si nosotros vemos derivadas inferiores vemos que es negativa en 2, en 3, en ABF y esto ya nos habla de estructuras inferiores ¿no? y si somos también un poquito más acuciosos en B1 vemos una onda P positiva pero es una P positiva bastante angosta generalmente estas son las que son pegadas al septum pero al ser positiva en B1 tiene que venir de una estructura posterior hablemos del ostium del seno coronario no pensamos en venas pulmonares porque la inferior derecha porque generalmente las P son más anchas es más caótica la activación auricular en esa zona ¿no? entonces por este algoritmo nosotros podemos decir que la taquicardia de nuestro paciente en este gráfico que les muestro podría estar en esta zona de acá ¿no? entonces ¿qué implicancia nos da saber que viene de esta zona de acá? que a este paciente lo vamos a programar para ablación con sistema de navegación pero ya no vamos a utilizar una eco transesofágica ya no vamos a hacer punción transeptal ya no vamos a usar anestesia general entonces simplemente con la información que yo tengo del electrocardiograma ya puedo inferir hacia dónde voy a ir y en este caso pues si ustedes podrán ver se parece mucho a la imagen dibujada que nosotros tenemos este es el anillo tricuspidio este es la venacaba inferior este es el ostión del seno coronario acá está la cava superior hemos girado un poco el corazón de la aurícula derecha y podemos definir que estos puntos han sido los lugares con mayor precocidad quiere decir donde se estaban formando esta taquicardia que vendría a ser esta parte de aquí todo abordaje derecho dos funciones femorales derechas paciente despierto con casi nada de anestesia solamente anestesia local y nosotros podemos ver acá también en el mapa de activación claramente cómo es que nacen las taquicardias desde este punto y se van a ir hacia las otras estructuras ¿no? a día de hoy nosotros como les vuelvo a repetir tenemos a la disponibilidad de nuestros pacientes toda esta tecnología que no tiene nada que envidiar a otros centros y nos permite poder realizar procedimientos mucho más seguros y mucho más efectivos que antes por así decirlo ¿no? entonces bueno era todo lo que les quería mostrar sobre este tema muchas gracias gracias Mario la discusión está abierta si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario al respecto Mario quería solo precisar respecto a algo que me parece interesante en definir anticoagular a un paciente y esto va a ser pues de interés clínico muchas veces ya vimos que un paciente que tiene mucha carga de extracítulos auriculares ellos podrían desarrollar fibrilación auricular y stroke pero al mismo tiempo la decisión de anticoagular a un paciente por ejemplo de 50 años con mucha carga auricular y en las cuales no se ha documentado episodio de fibrilación auricular que no tiene factores de riesgo para anticoagulación entonces ¿qué hacer con ese tipo de pacientes? el otro escenario sería un paciente de 65 años que no se ha podido documentar fibrilación auricular que no ha tenido TIA ni stroke pero al mismo tiempo tiene mucha carga y el otro escenario sería un paciente menor de 65 años con factores de riesgo para stroke con mucha carga auricular y el otro escenario sería un paciente con 65 años hipertenso con mucha carga auricular y que no se ha documentado FA y el otro escenario sería un paciente en los cuales si ha tenido un TIA y tiene mucha carga auricular entonces yo creo que son los escenarios que muchas veces nos enfrentamos y sobre todo los cardiólogos clínicos quisiera que pudieras ahondar a este respecto gracias por la pregunta es una pregunta muy interesante y es el día a día a veces que vivimos como usted dice si nos ceñimos a las guías clínicas tenemos que tener el diagnóstico de fibrilación auricular con los datos que hemos dicho para iniciar anticoagulación pero ojo ya los consensos a partir del 2019 ya nos abren esa ventana de que existe un grupo de pacientes al cual individualizadamente podemos anticoagular sin necesidad de tener fibrilación auricular y para poner ejemplos aquel paciente joven menor de 65 años que no tiene factores de riesgo cardiovascular que tiene un score CHAS-BAS de 0 por así decirlo y aquel paciente que tiene una alta carga de extrasístoles supraventriculares probablemente le haga un seguimiento ¿no? porque es un paciente de bajo riesgo por la edad y por los demás factores pero si un riesgo digamos una monitorización mucho más estricta para en ese paciente sí definir si existe fibrilación auricular por eso es que se dice aquel paciente que tiene alta carga de extrasístole yo tengo que ser como que más acucioso un holter no de un día sino de 24 o 7 días para poder diagnosticar fibrilación auricular porque ese paciente probablemente sí lo tenga pero todavía no anticoagularía porque es de bajo riesgo aquel paciente que es más de 65 años tiene alto riesgo alto riesgo de stroke por el CHAS-BAS y yo veo que es un paciente que tiene alta carga de extrasístole hablando por ejemplo más de 1000 al día o rachas no sostenidas de taquicardia auricular más de 20 latidos ese paciente si yo veo que tiene un score de sangrado bajo con un CHAS-BLED bajo probablemente individualizando el caso conversando con el paciente y viendo riesgos beneficios sí se podría anticoagular o sea no podríamos no tendríamos que esperar tener fibrilación auricular porque ya tenemos el aval para poder hacerlo ¿no? entonces esos dos escenarios creo que están marcados aquel paciente que ya ha tenido un ictus y no le encuentro fibrilación auricular independientemente de la edad porque ya el hecho de tener un ictus ya es un paciente que lo pone de alto riesgo cardioembólico a futuro yo con alta carga de extrasístole en 24 horas más de 500 suficiente para yo tener información necesaria para ese paciente anticoagular yo creo que esos tres escenarios están bastante definidos y es una práctica que ya la vamos a ir tomando poco a poco nosotros antes discutíamos sobre estos casos pero ya hay evidencia que nos permiten tener algunos grupos bien definidos ¿no? y individualizando al paciente que es fundamental esa parte de ahí ok no sé si alguien tiene alguna pregunta mientras se animan te daría también el otro escenario un paciente de 65 años hipertenso con alta carga extrasistólica atrial sin FA documentada pues según lo que individualizadamente podríamos recomendar anticoagulación pero al mismo tiempo ese paciente 65 años repito hipertenso con alta carga atrial episodio de tachicardia atrial no sostenida en el colter nunca episodio de tachicardia auricular sostenida nunca visitas a emergencia por tachicardia auricular sostenida ese paciente recomendaríamos ablación de extrasistólica atrial para evitar anticoagulación eso es eso es muy interesante de hecho estaba viendo sobre las indicaciones de ablación de extrasístoles supraventriculares y disminución de la carga para ver si lo anticoagulo o no no hay no hay evidencia a día de hoy de quitar las extrasístoles salvo tenga síntomas incapacitantes o síntomas o síntomas digamos que no responden a los antiharrítmicos pero no le quitamos el riesgo de anticoagulación de stroke o de fibrilación auricular a este paciente porque se cree que no es solamente la extrasístole auricular sino la la enfermedad auricular de fondo como ya podemos también tener algunos conceptos de miopatía auricular y los otros factores que pueda tener el paciente que te da el riesgo de ictus y de hacer fibrilación auricular lo que pasa es que nosotros estamos viendo un hallazgo que es la la extrasístole con alta carga pero detrás de eso hay un paciente que tiene una miopatía auricular y que se tendría que actuar ahí entonces si yo le quito por así decirlo la carga de extrasístole pero la miopatía sigue o los factores de riesgo siguen ese paciente va a seguir probablemente teniendo riesgo de stroke o FA pero no hay una evidencia clara que nos diga sobre eso a día de hoy Torio ok Mario sigo si hay alguna este pregunta o comentario yo quisiera mientras ya no voy a preguntar solamente voy a mientras espero alguna participación decirle a la doctora Espinosa que nos es grato participar pero al mismo tiempo creo que hemos tenido una muy buena revisión con mucha evidencia experiencia de la institución lo cual felicito a Mario creo que este es un esfuerzo de de la presentación pero al mismo tiempo veo que tenemos muy poca o muy pobre participación yo no sé si esto es correcto porque a veces puede ser un poquito más en los webinars 16 participantes por lo con lo que yo no sé si es posible doctora Espinosa programar esta charla para el mediodía donde probablemente podamos tener mayor participación es una pena que esto sea de esta manera su comentario doctora Espinosa tenemos la próxima semana nuestra próxima participación y nos quisieramos tener mayor participación y compartir primero realmente felicitar al doctor Mario Cabrera que ha hecho como una excelente presentación muy didáctico muy claro y lo segundo doctor déjeme ver qué estrategias se pueden utilizar para aumentar la presentación no estoy segura si cambiando el horario puede ser lo más adecuado porque usted sabe que la gente a veces está en diversas actividades más bien yo pensé que poniendo un horario antes del inicio de todas las actividades podría llevarnos a una mayor presentación pero lo vamos a considerar y voy a ver qué estrategias se pueden implementar para tener una mayor participación en realidad de los médicos porque como dice usted son revisiones muy buenas y nos ayudan a homogenizar incluso criterios conductas ¿no? es un aprendizaje en verdad continuo de las diferentes subespecialidades yo más bien quería aprovechar ahora para hacerle una pregunta al doctor Mario Cabrera si en estos pacientes con stroke para él era importante la opinión del neurólogo en cuanto a definir si ese stroke es embólico o no embólico o ya estamos asumiendo que en todos esos casos ha sido considerado como un stroke de causa embólica importante importante pregunta doctora como le había mencionado nosotros al tener una carga de extrasístole alta digamos en un escenario que no hay EFEA porque estamos buscando el diagnóstico al tener una carga de extrasístole alta podría ser muy apresurado decir que por las extrasístoles va a tener el stroke la evidencia nos está dando un poco de luces a que puede ser que vaya para ahí es por eso que mostré rápidamente algunos artículos de imágenes que no quise ahondar porque no es mi tema pero hoy en día al 2021 hay muchas publicaciones súper interesantes que me las puse a revisar en el cómo hacen las imágenes tanto el strain auricular en el specking track o morfologías de aurículas o de orejuelas o el uso de la resonancia u otras cosas a nivel a nivel auricular que van a tener una mayor predicción de que el paciente tenga riesgo de stroke o FA y si eso le sumamos a las características eléctricas del paciente como por ejemplo viendo un electrocardiograma para ver si tiene bloqueo intraauricular como síndrome de Bayez o viendo una cantidad de extrasístoles altas y ya viendo esas alteraciones ecocardiográficas que se pueden ver hoy en día yo creo que si hay sustento necesario como para decir que ese paciente si tiene un origen cardíaco con bastante asidero así que uno tenga FA probablemente me demore un poquito en encontrar pero no tendría que encontrar la FA para tomar anticoagulantes en este paciente entonces creo que a día de hoy nos podemos basar de imágenes electro holter y la decisión clínica pero si hay mucho sustento a día de hoy como para decir que si podemos anticoagular si vuelvo a la moderación sigo esperando pero doctora pienso esto también en cuanto a nuestras actividades académicas creo que somos una institución con infraestructura con experiencia y liderazgo cardiovascular a nivel nacional creo que esto lo podemos abrir doctora y hacerlo más grande creo que si nosotros nos vamos a un gran webinar en cor y dejarlo esto como una una actividad académica nacional incluso tenemos la posibilidad y esto si hay que pasarlo pues a un horario en la noche un día jueves o miércoles en la noche y con la sociedad peruana de cardiología poder llegar a nivel nacional y yo en esto este periodo estoy ya terminando la secretaría de filiales y tengo la posibilidad de hacer llegar información invitación a nivel nacional a todos los cardiólogos yo creo que esto puede ser una cosa que nos permita hacer grande estas reuniones académicas considerlo dentro del cuerpo médico porque pensemos quizás en cosas más grandes para nuestra institución desde el punto de vista de la institución de nuestra experiencia lo hace la Mayo Clinic la hacen muchas instituciones a nivel internacional que hacen sus ponencias de manera internacional nosotros queremos hacerlo por lo menos regional nacional tómenlo en cuenta y cuente con el apoyo por lo menos de la sociedad peruana de cardiología no sé qué comentario tiene Gladys qué limitación gracias doctor Sagarda realmente por los aportes voy a estar en comunicación con usted para ver los modos de mejorar de ampliar porque todo aporte es bueno es positivo y más bien volver a mencionar que estas charlas están siendo colgadas en la página del cuerpo médico y realmente cualquier miembro del cuerpo médico puede revisar en un otro horario que no es exactamente la hora de la presentación estamos en coordinación doctor Sagarda para tomar sus ideas y ver cómo podemos mejorar y ampliar ok ok bueno yo creo que ya ha sido productiva por lo menos lo que hemos podido participar vuelvo a necesitar a Mario muy buena presentación y bueno buenos días a todos buenos días muchas gracias agradezco la participación del doctor Segarra del doctor Mario Cabrera hasta la próxima semana buen día para todos gracias bueno gracias gracias